Hola, ¿qué tal? Me llamo Paulo Yoimar y lo que te voy a mostrar ahora te va a volar la cabeza. OpenAI, ChatGPT, acaba de lanzar un nuevo modelo de lenguaje que se llama ChatGPT 4O. La O significa OVNI y tiene mucho sentido porque ahora están habilitando una nueva función que es el video, como puedes ver en el video de abajo. Se habilita la cámara y le está mostrando a esta persona ChatGPT todo el entorno, todo su estudio. Entonces ChatGPT interpreta que ellos están en un estudio y le dice, bueno, entiendo que estás haciendo una grabación importante y respecto a qué crees que es la grabación. Y esta persona le dice, es un anuncio, es un anuncio importante. Y ChatGPT le responde, bueno, es buenísimo hacer anuncios y mejorar en un estudio y le das la relevancia importante. Y esta persona le dice, es muy, muy importante. De hecho, ¿qué pasaría si te digo que el anuncio eres tú? Es sobre ti. Y escuchen lo que responde. El anuncio es acerca de mí. O sea, muestra incluso estas emociones, esta sorpresa. La velocidad de procesamiento es mucho mayor. Se habilita no solamente el audio, sino también el video. El camino que hemos recorrido en estos meses de la inteligencia artificial es demasiado grande. Todo esto está cambiando muy rápido. Así que como emprendedor tienes que aprender inteligencia artificial ya mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!